Hay más información con respecto al accidente que ya le platicábamos en la autopista México-Puebla. Ahí se encuentra también Jorge Becerril con más detalles. Adelante, Jorge, buenas tardes. Así es, Barrio Castillo, gracias. Es el kilómetro 33 de la autopista México-Puebla donde prácticamente se ha generado esta fuerte colisión. Es un tráiler que no, lamentablemente, no puede frenar en esta plaza de cobro denominada la número 7 San Marcos y se impacta en varios vehículos que estaban pasando exactamente por este punto. Estaban pagando el peaje. Hay una persona que ha perdido la vida, hay una persona que ha perdido la vida y vemos en pantalla este helicóptero del grupo Relámpagos donde van a estabilizar a una persona en una ambulancia y posteriormente la van a trasladar vía aérea hasta un hospital para su atención médica. Comentarte que son ya una persona que ha sido extraída de los cierros retorcidos de esta zona, de esta caseta de peaje donde este tractocamión está totalmente destrozado. Ya hay elementos de la Guardia Nacional, elementos también de protección civil, gente del heroico cuerpo de bomberos, gente también de Cruz Roja Mexicana. Así es que estamos observando cómo está este tractocamión totalmente de cabeza destrozado. Esta góndola está con las llantas hacia arriba. Los elementos del CUSAEM están resguardando toda la zona para evitar que alguna persona pueda ingresar hasta este punto. Está detenida la circulación de la autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México. Ahí vemos las unidades de rescate, la Guardia Nacional y por supuesto también vemos a la gente de esta caseta de peaje que está trabajando, que está pues obviamente coordinando los servicios de emergencia con todas estas personas que trabajan en la autopista. Cerrado el acceso hacia la zona de la Ciudad de México a través de esta autopista. Así es que en este momento la circulación no se reabrirá hasta que no se retiren, por supuesto, primero las personas lesionadas, la gente que está a la expectativa de lo que sucede, la mantiene la Guardia Nacional a lo lejos. Le voy a pedir a Edgar Santos que haga un zoom para que puedas apreciar, queridos amigos, Mario Castillo, el corte al tránsito vehicular hasta el fondo de esta autopista que es prácticamente un kilómetro atrás, kilómetro 34, donde ahí está el corte por las unidades de la Guardia Nacional. Está cruzando una ambulancia para evitar que puedan cruzar automovilistas mientras que esta aeronave de rescate de relámpagos está aterrizada, está encendida, los rotores, las palas están trabajando y están a punto de despegar. Ya están coordinándose, ya no haya nadie más que trasladar de manera grave vía terrestre. Trasladaron también ambulancias de esta zona a dos personas y están trabajando los elementos de la Guardia Nacional. Ahí vemos cómo van a subir estos pilotos de este equipo de rescate de relámpagos del Estado de México, los cuales volaron desde más adelante de Toluca hasta este punto. Es una trayectoria en línea recta en estos helicópteros Augusta, que son italianos, de más o menos 24 minutos de cruzar prácticamente del Estado de México al otro punto del Estado de México. Y ahí vemos cómo van a despegar. Los elementos del único cuerpo de bomberos de esta zona de Chalco, de municipios de Valle de Chalco, Aledayos, pues tienen a la mano, han revisado este remolque. No hay riesgo, por fortuna, de algún incendio, alguna situación. Tienen diésel y estos tanques están, pues obviamente ya controlados, los están enfriando. El diésel no es tan flamable como gasolina, algún otro hidrocarburo, pero estamos a la expectativa de la remoción de todos estos vehículos destosados. Por lo menos, hasta el momento la Guardia Nacional me comenta que son cuatro personas lesionadas, cuatro personas que han perdido prácticamente, tres han perdido la vida, cuatro resultan lesionadas, y vemos ahí prácticamente el despegue de esta aeronave. Ahí está el piloto, pues dándole poder a esta turbina, a este helicóptero de doble turbina, para despegar, y de momento la alternativa para poder evitar esta autopista es utilizar la carretera México-Puebla. No se le va a permitir absolutamente a nadie cruzar esta vía hasta que no se retire los vehículos y principalmente los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Van a realizar las investigaciones, la fotografía, la medición, y el levantamiento de los cuerpos. Desafortunadamente tres personas, ya me lo confirma la Guardia Nacional, han perdido la vida. Ahí vemos cómo ya este relámpago del Estado de México, un helicóptero Augusta de matrícula XC era, pues se está levantando ya por los aires, se retira sin ninguna persona lesionada. Ya fueron trasladados vía tierra y también vía aire, con otro helicóptero, hasta un hospital cercano a la zona. Ahí vemos cómo el CUSAEM, la policía que se encarga de resguardar esta caseta está trabajando. Al fondo vemos cómo se encuentra este tractocamión, que aparentemente no traía frenos, le fallaron los frenos, y es un impacto de manera importante, de manera brutal. Están destrozadas dos garitas de esta caseta de peaje, que es la Plaza de Cobro Número 7 en San Marcos. Están despedazados, inclusive un tractocamión. Ya están a un costado las grúas para poder evitar que se pueda cruzar del otro lado también estos elementos y también algunos automovilistas. Ya las grúas brigadier están listas para darle un jalón, pero ahí vemos cómo está llegando ya la ambulancia fúnebre para poder realizar las investigaciones correspondientes. Son cuatro vehículos que están despedazados, los destrozos a esta caseta de peaje, y por supuesto también la Guardia Nacional acordonando toda esta zona. Comentarte, Mario Castillo, que en el sentido opuesto está un solo carril abierto al tránsito vehicular, un solo carril, así es que hay por lo menos un kilómetro de problemas de asentamiento para poder cruzar esta caseta de peaje y llegar hacia Puebla. Vemos cómo han llegado los policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia y van a realizar estas mediciones, los cercos, las mediciones, de por supuesto la extracción y el levantamiento de los cuerpos. La alternativa, Mario Castillo, la cartera federal México-Puebla, que avanza de manera paralela, ya que por lo menos, según la gente de la caseta, llevará más de dos horas poder retirar lo que aquí sucedió. De momento, Mario Castillo, el reporte que te tengo. Bueno, pues ahí tenemos este fuerte accidente que se registró durante esta tarde en la autopista México-Puebla, tres personas fallecidas al momento, se están llevando a cabo todas las investigaciones, hay también por lo menos cuatro lesionados que fueron llevados a distintos hospitales, y se trabaja también en la localización del conductor de este tractocamión también por el fuerte accidente. Vemos toda esta movilización que se ha dado ya desde hace algunos minutos, elementos de la Guardia Nacional, de quienes se encargan de la seguridad de esta caseta de cobro a la altura de San Marcos. Vamos a estar al pendiente entonces, Jorge Becerril, de todas las investigaciones. Por lo pronto, te agradezco este reporte. Así es, Mario Castillo. Gracias, estamos atentos desde este punto, kilómetro cuarenta y tres. Gracias.